Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están mis queridas amigas? Hoy preparamos un programa lindísimo para ustedes. Como estamos en vísperas de Pascua, tenemos a Tomás Calica que nos va a hacer un mero con cuscús y garbanzos. En el rinconcito de tejido está Mabel Gómez que nos va a enseñar a hacer un lindísimo chaleco, bien práctico, bien ponible, en un punto de jersey y también garbanzo, hoy es el día del garbanzo. Y después tenemos a nuestro querido Hermes que nos va a hacer el molde base, o sea terminamos con el molde hoy y a partir de ahora ya hacemos moldería para todo, a full, ¿no es cierto Hermes? Acá no tenemos garbanzo Norma. No, acá no tenemos garbanzo, qué lástima, bueno, así que arrancamos con el programa y muy bienvenidas. Ya está en todos los kioscos el número 2 de arrollados salados y dulces, riquísimo arrollado de berenjena a la Provenzal, también creps arrollados de jamón, tomate y muzarela, entrada de arrollado a la rusa, pionolo con crema helada y berengue suizo y mucho más. Todas las recetas con fotos y explicaciones paso a paso. Es el número 2 de arrollados salados y dulces, no se la pierda. Tomás, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Norma? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Excelente, contento de estar acá. Qué prolijidad, ¿vieron señoras? ¿Qué nos vas a preparar? Mero, estamos en semana de Pascuas, así que vamos a tener un mero riquísimo, que va a estar acompañado con cuscús, vegetales y garbanzos. Fantástico, no se lo pueden perder esto, de aparte voy a prestar mucha atención porque vas a enseñar al fileteado. Así es, vamos a ver cómo fileteamos un pescado. Así que, excelente, vamos manos a la obra entonces. Manos a la obra. Vamos con el mero entonces, acá tenemos a nuestro amigo el mero. ¿Cuáles son los temas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un buen pescado, un buen mero? Primero, principal, por supuesto, que esté bien fresco. Vamos a la pescadería, buscamos entre todos los pescados que hay, el mero que esté con los ojos más brillante, ¿ven? que está bien luminoso, bien brillante. Ese es uno de los aspectos. Otro aspecto es que la piel de afuera del pescado esté bien tersa. Y lo más importante de todo es oler el pescado y que tenga olor a mar, a fresco. Es muy importante. Si empieza a tener olor un poco más fuerte es porque no es lo suficientemente fresco, así que elijan solamente los pescados que tienen un fresco olor, aroma a mar. Vamos a ver cómo empezamos. Le decimos a la pescadería, al pescador que nos está atendiendo, es que le limpien la panza al pescado, todo limpio para que podamos empezar a trabajar. Y el primer corte que vamos a hacer para poder filetear nuestro pescado es una incisión por arriba, alrededor de la aleta, como les estoy mostrando, para poder filetearlo. Entonces nos queda la cabeza por un lado y el resto del cuerpo por el otro. Una vez que esto está hecho, vamos a empezar a cortar a lo largo del tronco del esqueleto del pescado. Vamos a hacer una línea que la pueden ver por acá. Voy a ir bordeando la espina dorsal del pescado, buscando la carne. Así tenemos nuestro filete. Ahí lo ven. Tenemos ahí la espina y la carne por el otro lado. Con el cuchillito lo que hacemos es ir separando. Y una vez que eso está hecho, venimos de este lado y separamos el resto del filete. Es muy fácil. Lo más importante de todo es tener un cuchillo bien afilado. Acá tenemos el filete limpio de nuestro homero y acá tenemos cómo quedó el resto de la espina. ¿Está bien? Cuando terminan, guarden la cabeza, guarden la cola, guarden la espina dorsal del pescado y lo vamos a usar para hacer un caldo. ¿Por qué nos va a servir el caldo? Voy a dejar esto por acá. Tenemos este plato que va acompañado, no solamente está hecho de pescado, sino también lo acompaña a cuscús. Tenemos acá estos fideitos riquísimos. ¿Eh? Originarios de la cocina oriental. Estos fideitos de trigo que absorben muchísimo, muchísimo agua. Así que es muy importante si vamos a preparar cuscús. Hacemos el caldo del pescado. Metemos todos los huesos y la cabeza y la cola del pescado con unas ricas hierbas. Le ponemos tomate, zanahoria, puerro, cebolla. Lo hacemos servir unos 15 a 20 minutos y tenemos un rico caldo de pescado para poder cocinar nuestro cuscús. ¿Qué hacemos? Misma proporción de cuscús, misma cantidad de líquido. Lo dejamos reposar, lo tapamos con un repasador o en un tupper le ponemos la tapa. Eso se hidrata y está listo. ¿Eh? Es muy fácil. ¿Y con qué más vamos a acompañar nuestro pescado? Tenemos nuestras verduritas. Acá tenemos hoy morrones verdes, rojos, zucchini, tomates, cebolla, ajo, berenjena y hongos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al sartén entonces a poner un poquitito de aceite y vamos a empezar a dorar nuestras verduritas. Tengo acá cebolla. Perfecto. Un poquito de cebolla. Un diente de ajo que yo tengo acá ya pelado. En dientecitos. Se lo vamos a agregar también. El ajo es riquísimo. No se preocupen después porque es fuerte o no. Le da justamente todo el sabor y toda la potencia que necesita el plato de verduras y el ajo es muy necesario. Vamos con el zucchini también. Un poco de zucchini. Vamos a agregarle también la berenjena. Es muy importante que se vaya dorando esto. Y los pimientos. Esto también va acompañado de garbanzos. Los garbanzos los vamos a dejar una noche en remojo en la heladera. Los cubrimos con agua y cuando están a la mañana siguiente los colamos y los ponemos a hervir hasta que están. Están al dente, están a punto. Que no se pasen porque no vamos a hacer un puré de garbanzos. Tienen que estar al dente. Tienen que sentir que todavía están casi duritos. ¿Está bien? Así que bueno, yo tengo acá mis verduritas ya que están empezando a dorarse. Y en la otra sartén vamos a dorar nuestro pescadito. Yo ya tengo el filé limpio. Lo voy a cortar en trocitos. Y vamos a salpimentar. Y directo a la sartén. Así ya se dora nuestro homero. Es un plato rapidísimo de hacer. Muy rico y muy nutritivo por supuesto. Vamos a terminar con los honguitos acá. Un poquitito de tomate también. Y los garbanzos. Que están, acuérdense, ya remojados, hervidos. Listos para consumir. Unos minutitos del dorado, del salteado. Que se dore bien esto. Nuestro pescadito que se está terminando de dorar. Lo vamos a ir dando vuelta. Es muy importante que el pescado no se pase. Son aproximadamente unos tres minutos de cada lado. Tengan en cuenta. Y por último, el couscous, que yo ya lo tenía cocido. Ya estaba hidratado. Lo puse en el horno para que se tueste un poquitito. Lo vamos a condimentar. Saco el plato del horno, que lo puse para que se caliente. Vamos a condimentar un poquitito este couscous con un poco de aceite de oliva. Un poco de pimienta con un poco de sal gruesa. Nuestras verduritas. Un poco también de sal y pimienta. Yo le voy a agregar un poquitito de lima a estas verduritas. Unas lindas flores para decorar el plato. Para que lo haga todavía más lindo. Estas verduritas que están salteaditas, que van a acompañar el couscous. Miren qué colores, ¿eh? Qué hermosura como queda esto. ¿Eh, Norma? Es un hermoso plato colorido. Y por supuesto, recontra, recontra nutritivo. Vamos a colocar por último nuestro mero. Nuestra porción de mero. Para que lo disfruten. Y acá tenemos, así lo degustamos juntos. Buenísimo. Nuestro hermosísimo mero para compartir en familia. Muy bien. Lindísimo plato. Señoras, háganlo. Porque huele, les digo. Van a quedar de maravillas. Bueno, y ahora nos vamos a ir con Hermes. Gracias, Tomás. Muchas gracias, Norma. Muchísimas gracias. Pesca del día con couscous de vegetales y garbanzos. Por el chef Tomás Calica. Ingredientes. Hanome alta gama. La máquina de coser doméstica más vendida del mundo entero. Bordadoras, overlock y collaretas. Máquinas electrónicas y computarizadas. Mayor tecnología y calidad por dentro y por fuera. Hanome alta gama. Excelencia japonesa para vos. No te equivoques. No te equivoques. Hanome alta gama. Máquinas para toda la vida. Hola, Hermes. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo que he dispuesto a terminar el cuerpo de la pichuchi. De la pichuchi. El molde va así para la pichuchi. Y para las transformaciones que vienen después. Pero les quiero contar algo. Norma se ha puesto el color que viene para todo invierno. Rosa chicle viene. Ah, sí. Yo soy una adelantada. Amarillo huevo. Atención. Amarillo huevo. Rosa chicle. Mirá, toda nuestra mesa. Rosa chicle y azul clen, que es la camisa que tengo yo. Perfecto. Es un poquito más eléctrico la azul clen. Somos muy fallos nosotros. Eso es lo que pasa. Vamos a echarle mano. Después me hablás de las transformaciones, señoras. Bueno, vamos con el cuerpo de la pichuchi porque hoy lo tenemos que terminar. Porque ya tengo un chaleco preparado para la próxima clase que quiero transformar. La primera transformación de prenda que vamos a hacer. Si ustedes quieren ver como estas clases tienen continuidad, si ver alguna de las clases anteriores o en lo que me voy a apoyar yo para la enseñanza de hoy, www.bienvenidas.com Se ve estupendo. Pueden ver los programas anteriores, no solo la parte que estoy yo, sino todos los programas de bienvenidas en esa página web. Y teníamos un cuarto de contorno de pecho por largo de espalda. Rapidito les cuento. Y habíamos hecho nuestra ley del salamín, que era del largo de espalda, un décimo, o sea que si era 42, 4,2, y de lo que restaba mitad y mitad. ¿No es cierto? Y si una de esas mitades yo la llevaba hacia abajo, decíamos que teníamos la medida de la cadera o la altura de la cadera. Fíjense qué bárbaro. Con dos medidas que yo le tomé a la persona, es decir, la persona, digo, puede ser dama, hombre, niño o bebé, yo ya tengo prácticamente todas las alturas del cuerpo. Entonces, lo que tengo que empezar ahora es a dibujar el cuerpo de esa persona sobre esas líneas de referencia. Y vamos a empezar por el escote. En el escote vamos a hacer, miren, 6 centímetros hacia el costado y uno hacia arriba, un centímetro 6 y 1, y ahí yo dibujo el escote. Y les digo 6 y 1 para el 80% de los cuerpos femeninos. Porque esa medida 6 es la sexta parte del contorno de cuello. Cuando se tiene el 36 de contorno de cuello, son 6 centímetros. Entonces, 6, 1 hacia arriba. Y de acá a acá, de este punto a esa primera división, voy a tirar la línea de la altura del hombro. El hombro, yo voy a tomar la medida que tomo en la persona. Por eso digo, es muy interesante ir haciendo el molde con la persona al lado. Si yo quiero tomar el hombro en la persona, fíjense, se toma bien cerquita ahí en el cuello y llegar al vértice del hombro, ni arriba ni abajo. Esa medida estándar son 14 centímetros. Y yo siempre les digo, ténganlo en la cabeza, porque una mujer que veamos un hombro muy grande puede tener 14 y medio o 15. Y una que la vemos muy chiquitita, 13, 13 y medio. No más de eso, porque podemos engordar 60 kilos en la vida, pasar por 10 talles, pero el hombro, el hueso está siempre ahí, porque en el hueso no se forma gordura. Entonces, fíjense que es un error ese a veces de la moldería de talles especiales. Entonces, a la pobre gorda le hacen unos hombros así, que tiene unas hombreras terribles. Y es una prenda que queda como deforme. Es justamente cuando a la persona gorda, tenemos que hacerle un hombro más sobre el cuerpo y más estilizado para que no se vea tan grande. ¿Está? Entonces, ya tengo dibujado lo de arriba, sé dónde termina la sisa. Tengo otra medida que tomo en la persona, que generalmente se ponen dos lápices o dos viromes en las axilas. Entonces, se empieza a tomar bien donde se pega la virome con la axil, así en redondito, más dos centímetros de holgura. Es decir, cuidado con esa medida. Si yo la tomo justo cuando esa persona diga, ¡ay, te amo, Hermenegildo! Entonces, va a ser así y no me puede abrazar. Es decir, necesita esos dos centímetros para poder poner el cuerpo en movimiento. Entonces, esa medida para el talle que estamos trabajando acá son 18 centímetros. Serían 36, 36 con los dos de holgura, ya con los dos de holgura, la mitad 18 y la tomo, miren, más o menos acá en la mitad de la altura de la sisa. Digo más o menos porque si lo tomo un poquito más arriba, un poquitito más abajo, no pasa nada. El primer tramo de la sisa con regla, en línea recta, con regla. Y el segundo tramo bien redondito como si lo realizáramos con compás. Miren qué fácil. Yo ahí ya tengo dibujada la sisa de la persona. Y ahora, ¿qué me falta? Dibujar la cintura. Es decir, yo tengo que ver cuánto es lo que yo tengo que chupar de la parte del pecho a la cintura. O sea, de un cuarto de contorno de pecho a un cuarto de contorno de cintura. Para talles estándares, por ahí, yo tengo una cintura de 72 centímetros, la cuarta parte es 18 a 24, son 6 centímetros. No lo tomo todo de costado. Porque si yo lo tomo todo de costado, esta prenda me empieza a hacer bigotes horizontales y no lo saco con nada. Lo que tenga que chupar, les aclaro que no todos los cuerpos son 6 centímetros, hay cuerpos más derechos, que son 4 por ahí. Se toma la mitad de costado, la mitad de costado, y la mitad en el centro de la cintura, una pinza. O sea, que tomé 3 acá y 3 acá. Por último, ya viene Norma, que me viene contando que se me termina el tiempo. Yo ya te conozco, Norma. Entonces, por último, desde ese punto a la cadera, por supuesto que acá yo tomo la medida de cadera, siempre los cuerpos, tenemos un poquito más de cadera que arriba, siempre un centímetro más en los cuerpos estándares. Y después, medio de redondez en la primera altura de cadera, y por supuesto que esta pinza se cierra hacia abajo. Y terminé la pichuji, Norma. Muy bien, muy bien. Entonces, las próximas transformaciones, ¿cuáles van a ser? Este es el cuerpo de la persona. Siempre que yo quiera realizar un modelo, realizar una transformación, yo no sé si te quiero hacer una prenda para vos. Lo primero que tengo que ver en dos dimensiones es el cuerpo de la persona. Y además, acostúmbrense a algo. Yo en este molde, en este dibujo, tengo que ver el cuerpo de Norma o de la persona que yo quiero vestir. Si ven a una señora gordita, no es esta. Es decir, yo acá estoy viendo una cintura chiquita, marcada. Traten de visualizar eso, que esto es la representación del cuerpo de una persona. Y por supuesto que después la vamos a vestir. Le vamos a ver la amplitud que lleva esa prenda, el escote, el largo, las distintas transformaciones. Perfecto. ¿Cuál es la próxima prenda a hacer? Un chalequito. Les voy a enseñar, porque todavía no sabemos manga, no sabemos cuello. Pues están de moda los chalequitos. Sí, sí, vienen muy de moda. Sí, sí. Y vienen de moda con telas de tapicería. Perfecto. O sea, matelaseado. El matelaseado. Fantástico. Y después la señora coserlo a la usanza industrial. Todo cosido por dentro. Esperen, no se me vayan. No se nos vayan, no se nos vayan. Con el merejillo aquí tenemos moldería para rato. Bueno, y ahora nos vamos con Mabel Gómez y hacemos tejido justamente un chaleco. Hilados Cisne. Tiene la variedad, los colores y las texturas que necesitas para que tu creatividad no tenga límites. Cisne. En cada punto, un poco de voz. Hola Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Norma, bien. ¿Qué lindo chaleco? ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Esta terminación en punto garbanzo está buenísima. Sí, en realidad es el inicio en punto garbanzo. Vamos a empezar con el punto garbanzo. Nos queda determinación, pero vamos a empezar. Y este punto garbanzo tiene una variante. El punto garbanzo clásico es múltiplo de cuatro y en este caso yo diría que es un garbanzo gigante. Este es múltiplo de ocho. Entonces tenemos un tamaño más grande de garbanzo. A pesar de atención entonces, te dejo la señora. Muchas gracias. Para empezar a realizar este chaleco, vamos a pedir primeramente los moldes. Ustedes van a comenzar, como les comentaba Norma, ya que es múltiplo de ocho más dos puntos. En este caso son 106 puntos para la espalda, 56 centímetros. Van a tejer en punto garbanzo 15 centímetros. A esa altura, cuando cambiamos de punto y pasamos al punto jersey, van a realizar 50 disminuciones repartidas en una hilera, ya que el punto garbanzo toma y el jersey se expande. Luego van a seguir tejiendo 32 centímetros, las tres veces, tres disminuciones para las sisas, 23 centímetros desde la sisa al hombro. En el delantero van a comenzar con 49 puntos, 33 centímetros, cinco puntos más para la vista, que ya la van a tejer incorporada en punto Santa Clara. La misma altura, 24 disminuciones repartidas, las mismas disminuciones de sisas. Y van a continuar con la vista 8 centímetros para dar la vuelta del escote de espalda. Bueno, vamos a comenzar con el punto, que es lo más interesante del chaleco. En este caso tenemos, como les contaba, un punto garbanzo más grande que el garbanzo común. ¿Y cómo vamos a realizarlo? El chaleco está realizado con una nana hermosa que se llama dulce, de cisne. Es muy linda, tiene como un butoné en seda que es muy vistosa. Y bueno, y este punto también que es muy vistoso. Ustedes van a comenzar a realizar el punto garbanzo de esta manera. Cuando ustedes tengan las motas, los garbanzos en este caso, mirando hacia nosotros, esta vuelta corresponde a una vuelta que van a realizar toda en punto revés. Recuerden el punto revés, toman la lazada, el punto hacia arriba, la hebra siempre por arriba de nuestro trabajo. De esta manera van a hacer una vuelta en punto revés y después van a comenzar con el garbanzo. Siempre tienen que tener en cuenta en los múltiplos y es muy importante en este tipo de punto tener en cuenta que cuando comienzan aumentando los puntos, terminan formando el garbanzo. De esta manera los van intercalando y no les quedan las hileras parejas. Entonces, una vez realizada la vuelta del revés, que es una vuelta de descanso, ustedes van a realizar la vuelta donde vamos a formar el garbanzo. Los puntos de orillo los tejemos siempre al revés, el primero lo pasamos sin tejer y ahora vamos a comenzar a formando el garbanzo. Ustedes van a tratar de que la aguja suelte, vuele un poquito hacia adelante para que puedan tomar mejor el punto. Lazada para arriba, tomo tres puntos revés, tejo los tres puntos, nuevamente tomo cuatro puntos revés, los tejo y una vez que tenemos estos dos puntos, el primero lo cruzamos sobre el segundo. De esta manera formamos el garbanzo. Ahora, bajamos la hebra y vamos a multiplicar el punto siguiente. Una vez lo tejemos al derecho, sin quitarlo de la aguja izquierda, subimos la hebra y lo tejemos al revés. Sin quitarlo, nuevamente bajamos la hebra, lo tejemos al derecho y así sucesivamente lo hacemos siete veces. De esta manera, así. Multiplicamos por siete los puntos que tomamos siete veces. Nuevamente, hebra hacia arriba, al revés, soltamos la aguja, tomamos tres puntos juntos del revés, luego cuatro puntos juntos al revés, de esta manera y ahora el primer punto que nos quedó de los tres puntos juntos, los cruzamos sobre el segundo. De esta manera formamos el garbanzo. El siguiente punto volvemos a multiplicar. Recuerden cuando multiplican el punto, siempre queda el punto de inicio en la aguja izquierda hasta que no terminamos de multiplicar los siete puntos, no lo quitamos. Subiendo y bajando la hebra. Recuerden que vamos subiendo y bajando la hebra hasta tener siete puntos. Y de esta manera van formando los garbanzos. Es importante que se den cuenta o que sepan que este punto donde comienzan, donde realizan el garbanzo es la parte del revés de la trama. O sea, que yo estoy tejiendo del revés lo que me va a quedar al derecho. Vemos acá en la muestra y en el trabajo terminado cómo se fueron intercalando los garbanzos. Es un punto muy vistoso. Sí, es divino. Me encanta. ¿Viste? Es muy lindo. Para este caso, como está hecho en la parte del bajo del chaleco, pero inclusive para hacer una prenda completa es muy lindo. Totalmente. Y como los garbanzos son más grandes, también queda un calado entre uno y otro. También se pueden hacer más chiquitos, más grandes, depende de la prenda. El clásico punto de garbanzos es múltiplo de cuatro, entonces los garbanzos son de tres puntos. En este caso es una variante un poco más grande. Sí, sí. Siempre queda lindísimo. Es un punto muy vistoso. Bueno, gracias, Mabel. Lindísimo. Gracias, Norma. Gracias, señora. Nos vemos la próxima. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Chiquitito, no te vayas. Ya salió el número uno de Pintura Sobre Tela Nueva Colección 2012 con espectacular dúo de rosas, diseños de flores, frutas, still life y mucho más. Todo explicado con paso a paso fotográfico y moldes a tamaño natural y gratis el suplemento especial de paisajes realistas con los mejores diseños para pintar y viajar. Pintura Sobre Tela Número 1 Colección 2012 Se agota. Ya salió el número uno de Budines dulces y salados. Delicioso budín de manzana con nueces. En recetas saladas, budín de choclo con pimientos, budincitos de papa y más. Y en budines dulces, budín especiado de miel y chocolate y budín helado de limón, entre otros. Es el número uno de Budines dulces y salados. Pídala en su kiosco. Ya salió el número uno de Ajuar del Bebé Colección Otoño-Invierno 2012. Las mejores ideas para vestir y abrigar a los más chiquitos. Hermoso jumper con aplicación de flores. Además, conjunto muy calentito de chaleco y gorro, remera con lazo y mucho más. Es el número uno de Ajuar del Bebé Otoño-Invierno 2012. Para tejer a dos agujas, regalar y sorprender. No se la pierda. Ya salió el número dos de sublimación para pintar en tela con esta maravillosa técnica muy fácil de realizar. Espectacular vestido con volados y flores. Además, un colorido sillón, una hermosa blusa, diseños para los chicos y mucho más. Todo con explicaciones paso a paso y moldes a tamaño real con diseños listos para calcar. Es el número dos de sublimación para pintar en tela. No se la pierda. Se agota. Bueno, hoy terminamos con el programa del día de hoy. Lamentablemente se nos pasó rapidísimo el tiempo. Yo las espero mañana como todos los días si Dios quiere a la misma hora. Las quiero mucho y que tengan un muy, pero muy buen día. Chao. Hasta mañana. Chao.